como están chicos chicas bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy también estaremos resolviendo más ejercicios de dinámicas relacionado a las poleas muy bien entonces continuamos este es el ejercicio que me habíamos resuelto en la anterior clase pero ahora vamos a resolver un ejercicio un poquito más complejo mira dice considera el sistema de poleas y bloques de la figura si m1 esto es muy importante que leamos si m1 vale dos veces m y m2 es igual a m3 igual a m o sea éste vale 2m éste vale m y éste también vale m por más que lleven m1 m2 m3 éste vale m m2 m y mío igual a 0.1 ya nos están dando el coeficiente de rozamiento determinar la aceleración de todos los tres bloques o sea tenemos que hallar a sub 1 a sub 2 y a sub 3 va a estar un poco larguito así que nos apuraremos consideramos mira lo primero que voy a hacer es simplemente realizar el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo de masa m1 dibujo las fuerzas tensión a 1 mira esto es una cuerda tensión 1 a este lado normal peso y fuerza de fricción recuerda que la fuerza de fricción siempre se pone al movimiento aquí en el ejercicio ya nos están mostrando hacia dónde se mueve el cuerpito así que está más fácil entonces como el cuerpo se mueve a la derecha la fuerza de fricción apunta a la izquierda el peso abajo y ya está traslado estas cuatro fuerzas a mi diagrama de cuerpo libre tengo tensión normal fuerza de fricción 1 peso 1 es más fácil recuerda que el cuerpo se está moviendo en el eje x entonces dices su materia de fuerzas en el eje y primero está empezando por el eje y porque es mucho más fácil dices si este es el eje y y este es el eje x su materia de fuerzas en el eje y igual a cero entonces las fuerzas que existen en el eje y eso en la normal y el peso no positivo la normal negativo lo que es el peso de acá despejo lo que es la norma normal y era normal me queda como la masa 1 multiplicado por la gravedad genial entonces ahora aplicó la segunda ley de newton según la segunda ley de newton yo sé que el cuerpo se mueve a la derecha por lo tanto su materia de fuerzas en el eje x del movimiento eso es igual a la masa 1 por la aceleración 1 y se me fijó las fuerzas tengo tensión 1 positivo y fuerza de fricción 1 negativo tensión 1 negativo y fuerza de fricción 1 perdón pero tensión 1 positivo fuerza de fricción 1 negativo igual a masa 1 por la aceleración 1 así de fácil ahora mira en vez de colocar la fuerza de fricción yo coloco su definición mío por la normal recuerda mío por la normal es igual a la fricción entonces estás emplazando esta fuerza de fricción por mí por la normal ahora yo sé que la normal en mi caso es m 1 g entonces en vez de colocar la normal colocó lo que es m 1 g tengo esta ecuación y de esta ecuación lo único que yo voy a hacer es despejar el valor de la atención 1 también necesito la atención 1 esto es una ecuación que me va a permitir calcular lo que es la aceleración posteriormente o relacionarlo con alguna tensión o algo por el estilo que entonces nos lo guardamos esto nos lo notamos ahora continuamos analizando observa que el sistema este aparte de tener tres cuerpos tiene lo que es 1 2 pero un ratito tiene lo que es 1 tiene lo que es 2 3 4 poleas si te das cuenta entonces de estas cuatro de este conjunto de cuatro poleas resulta que todos son fijas dos poleas fijas son esta una y la segunda es esta porque se los considera fijas porque están atadas sujetadas sujetas de algún punto de referencia fijo por ejemplo aquí esta polea está sujeto de lo que es el techo este de acá está sujeto de lo que es esta plataforma de acá entonces las otras destantes esta de acá y esta de acá son poleas móviles y ahora tenemos que analizar lo que son las poleas móviles entonces observa mira si esta es la polea horizontal mira esta es la polea esta polea es esta de acá cuando se trata de poleas tengo que hacer dos a dos tipos de análisis un primer tipo de análisis se refiere a lo que son las tensiones mira esta polea tiene una atención a este lado no es porque está atado al cuerpo 1 eso le estoy llamando la atención 1 y aquí también siente dos tensiones esta atención es la misma que está porque todo esto observa mirar todo esto es simplemente una cuerda es grande la cuerda entonces dices estas dos tensiones son iguales simplemente estoy copiando observa entonces es tensión 1 a la izquierda y dos tensiones 2 a la derecha aplico la primera ley de newton porque coloco mi sistema de referencia en el en la sobre la polea entonces dice sumatoria de fuerzas en el eje x igual a 0 2 veces la tensión 2 veces la tensión porque dos veces la tensión positiva porque tengo pues una tensión acá y otra tensión acá entonces sumo las dos tensiones negativo la atención 1 que va a la izquierda y este es igual a cero entonces de aquí despejo la tensión 1 tensión 1 es igual a dos veces la tensión 2 observa puedo ya reemplazar incluso yo sé que la tensión 1 también que también está vinculada acá es dos veces la tensión 2 pero no sé cuánto vale esta tensión 2 lo dejaremos acá como una otra ecuación importante que nos va a permitir relacionar las otras ecuaciones que vayamos generando ahora si analizamos lo que son las aceleraciones mira este cuerpito está sujeto de esta cuerda si este cuerpito se mueve con la aceleración 1 esta cuerda de acá también se va a mover con la aceleración 1 hacia este lado esta polea está sujeta a esta cuerda que se mueve hacia la derecha a esas a la aceleración que se mueve a la derecha yo le voy a llamar la aceleración a simplemente a este otro lado de la de la polea esta esta cuerda está sujetado a lo que es el cuerpo de masa m2 si el cuerpo de masa 2 cae entonces la cuerda se va a mover también a la derecha así de fácil entonces la ecuación para calcular la aceleración de cuerda la aceleración que está solita es igual a la suma de las aceleraciones dividido entre 2 tengo una tengo dos ecuaciones ahora mira se analizó y se hago lo mismo para la polea pero la polea vertical tengo dos tensiones de esta atención se repite porque es la misma cuerda entonces está también este 2 está también este 2 de 2 de 2 de 2 de cuerda a partir de aquí toda esta cosa hasta aquí sigue siendo t2 está bien entonces si hago lo el mismo análisis que hice acá tengo que t3 va a ser igual a dos veces t2 ahora aquí hay que tener un poco de cuidado observa que tal vez la marca de agua no te deje ver pero mira dices este cuerpito está cayendo con una aceleración de cuerda que a esta cuerda le estamos dando la aceleración a entonces esa aceleración a se transmite acá entonces esta es la aceleración a esta aceleración de acá es cero porque es cero recuerda que por este lado si bien la cuerda se está moviendo aquí está en este lado en este lado del de la polea la cuerda está sujeta a lo que es el techo y el techo no se mueve por eso la aceleración es cero de acuerdo de cuerda la aceleración es cero porque aquí la cuerda está sujeta al techo y el techo es un punto fijo entonces a esto yo le estoy llamando la aceleración si es si el cuerpo 3 cae con una aceleración 3 entre esta parte de la cuerda que los sostiene que sería esta también va a caer con la aceleración 3 si aplico una fue una ecuación similar a esta yo sé que la aceleración que está solita es igual a la suma de las aceleraciones dividido entre 2 de aquí voy a despejar el valor de a está bien despejo el valor de a para que para que este valor de a yo lo reemplace aquí está bien entonces en vez de colocar a en esta ecuación yo coloco y 2 a 3 mira dices a 1 a 1 a 2 más a a 2 más 2 a 3 que es que esto recuerda que es esta cosa de acá dividido entre 2 esta ecuación nos va a ayudar bastante como vas a ver posteriormente ahora hago la parte más fácil si analizo los cuerpos diagrama de cuerpo libre para el cuerpo m1 es fácil observa que voy a tener lo siguiente si este es mi sistema de referencia esto es x y esto es x y esto es y entonces observa que para este cuerpito digamos va a haber lo que es una tensión entonces esa tensión yo lo coloco acá recuerda que esto es la tensión 2 y esta cosita de acá o esta peso esta cosa de acá lo traslado aquí este es el peso multiplicado por la gravedad entonces observa que solo hay dos fuerzas lo mismo va a pasar con el cuerpo 3 entonces digo su materia de fuerzas en el eje y está bien tiene que ser igual a masa por aceleración pero que es lo que hago mira dice sumatoria de fuerzas en el eje y igual a negativo aquí hay un negativo masa 2 por la aceleración 2 cuidado porque esta aceleración es negativo porque resulta que este cuerpito está cayendo y según nuestro sistema de referencia este cae en el eje negativo de las y entonces por eso esta aceleración es negativa porque está cayendo en otras palabras entonces tensión 2 positivo menos el peso tensión 2 menos el peso igual a m2 por a2 y de acá voy a despejar el valor de la tensión 2 si hago lo mismo para lo que es el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 3 voy a tener lo mismo solo que esto va a ser 3 esto va a ser 3 entonces tengo sumatoria de fuerzas en el eje y igual a menos masa 3 por aceleración 3 entonces si yo coloco esto esta aceleración también es negativa porque el cuerpo está cayendo recuerda desemplazo en vez de colocar digo tensión 3 positivo hacia arriba negativo el peso 3 por la gravedad igual a menos m3 por a3 entonces de acá también despejo el valor de t3 déjame decirte que si has llegado hasta aquí hasta plantear las ecuaciones pues se acaba la parte de física y ahora solamente tenemos que traumarnos un poco con matemáticas mira recuerda que la tensión 2 está dado por esta fórmula que ya lo hemos calculado acá no creo que sea necesario que que vea mira aquí está t1 y aquí está lo que es t2 y aquí está t3 entonces mira t2 es esta fórmula y t3 está dado por esta fórmula pero según los datos que me han dado resulta que m2 es igual a m3 y esto simplemente es igual a m si no recuerdas eso eso se encuentra aquí mira dices m2 igual a m3 igual a m entonces la masa 2 y la masa 3 son iguales entonces en vez de colocar m2 en esta ecuación voy a colocar m mira en vez de colocar m2 coloco m en vez de colocar m2 coloco m igual acá en vez de colocar m3 coloco m m3 m3 coloco m coloco m entonces la ecuación t2 queda de esta forma y la ecuación t3 queda de esta forma pero según la relación de lo que son las poleas mira según la relación de lo que son las poleas tú sabes que t3 es 2 veces t2 t3 es 2 veces t2 estoy copiando esa ecuación y en vez de colocar t3 estoy colocando toda esta fórmula de acá lo estoy desemplazando acá en vez de colocar 2 t2 t2 estoy multiplicando primero por 2 a estos dos términos porque resulta que t2 es esta cosa de acá tengo esta ecuación y de esta ecuación yo simplemente voy a despejar lo que es a 3 tengo esta ecuación para 3 entonces yo sé que t2 es esto yo sé que t1 también está dado por esto pero la masa 1 recuerda que es dos veces la masa m recuerda que esto lo vimos cuando no leímos lo que es el enunciado del problema entonces yo emplazo dos veces m acá utilizo esta ecuación que también viene de las poleas t1 igual a dos veces t2 emplazo, en vez de colocar t1 coloco esto multiplico por 2 a todo esto y tengo esta ecuación de acá yo sé que a1 para nosotros va a estar dado por esta ecuación al estar dado por esta ecuación emplazo, hago un poco de álgebra y esta ecuación lo convierto de esta forma así también puedes analizarlo posteriormente tú y tengo esta ecuación de acá en vez de colocar a3 coloco su valor que hemos despejado anteriormente esto lo sigo manteniendo distribuyo esto a este lado me queda esta ecuación de acá si despejo a2 este término se suman porque tengo 3 a2 más 4 a2 me da 7 a2 esto pasa al otro lado con negativo y tengo esta ecuación de acá despejo el valor de a2 despejando el valor de a2 observa que ya tengo todos los datos tengo el 4g que es 9.81 menos 2 por mío que vale 0.1 por 9.81 dividido entre 7 o simplemente factorizo lo que es el valor de 2g sobre séptimos y me queda esta ecuación reemplazo datos y eureka ya tengo lo que es mi valor de a2 entonces si ya tengo el valor de a2 recuerda que a3 vale esto como a3 vale esto y ya hay calculado el valor de a3 de a2 reemplazo su valor y ya tengo el valor de a3 ahora recuerda que a1 también vale y está dado por esta ecuación y al estar dado por esta ecuación reemplazo el valor de a2 reemplazo el valor de a3 y tengo el valor de a1 donde yo ya he cumplido lo que es mi objetivo en esta parte tal vez no estás entendiendo un poco si tienes alguna duda o pregunta solo contáctate conmigo para que aclaremos personalmente muy bien espero que te haya gustado nos vemos hasta la siguiente ocasión conmigo conmigo conmigo